No, es que ya de cuenta es que le subo, como cambio de vez es que no le doy la sensibilidad del audiencia o no wey Con el otro contrato me contraron y como ahorita cambié de contrato se me olvidó cuando le subo Marcando un contrato Ok, vale Ahí hay gente que creo que se parecen hablando el pu** ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los matamos! ¡A la tienda! ¡Vamos! ¡A la tienda! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! No encuentro la salida ¿Quedo arriba? Aquí ¿Qué onda? Cómprase un kit, güey. Dame lana y me voy a comprar. Sobre. No hay, güey. Agárrate esto, Héctor. Agárrate eso. Pa' que te re iva. No, pues, ¿qué era? Ok, güey. Viene gente para la tienda, güey. Preocupación. Reconocimiento hostil. Los washan, los washan, los washan, los washan observados. Sí, me están haciendo la banda. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Aquí? A la cúpula esta, a la cúpula, a la cúpula. ¡Muévete, Héctor! ¡Muévete, Héctor! ¡Muévete, Héctor! No te quedes piezo. Agarrando esta madre, güey. Están atacando, Héctor. Aquí hay otra, güey. Ahí está. Marcando autoreanimación. No, pues, suben, 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 suben. No, dejen... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Agarro la bengala, el puto, de su compa, güey. Lo rompigo, lo rompigo, está atorado. Le tiré ataque, le tiré ataque. Un rato, un rato, un rato, un rato. ¡Yuta! ¡Muévete! Se pegó la finca y termina, la verga esa, güey. ¡Tengo a la cúpula! ¡Tengo a la cúpula, tengo a la cúpula! ¡Tengo a la cúpula! No te vas a servir mucho, con tu puta madre. Marcando enemigo. ¡Tengo a la cúpula, tengo a la cúpula! ¡Tengo a la cúpula! ¡Ganle, bátera, güey! ¡Tengo aquí! ¡Muévete! ¡Ganle! ¡Tengo una venganza en mi cuerpo, güey! ¡Está recargando, está recargando! ¡Está recargando! ¡Muévete! 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 Yota acercándose, vean la zona segura Va cayendo el bato, va cayendo el bato ahí con ustedes Por fuera, güey Yota acercándose Buena, buena Héctor, agarro esta madre, güey Qué Más cargado Hector, ven, ven, acá está No la marcaste, no la marcaste, verga Ya la agarraste, se me hace, güey No, güey Lo agarró del compa, el compa lo había agarrado Cierra la puerta, cierra la puerta Quieren balas, ocupan Yo estoy bien, güey, 3-3 No, te andan huyendo bien Ya lo vi Tocadísimo Tira el ataque, güey No me dejo, no me dejo, a tirarlo Dejen a ti, no me dejo, a tirarlo Ataque aéreo, aliado en camino Te lo tiré ahí contigo, güey Ojo, también te lo tiré contigo Sin más Busquen a los demás, faltan dos No, no están aquí, güey Ojo 3 fantasmas, uno de dos Sí, man ¿Cómo no marcas? No me lo marcas Tengo los tabletes No me lo marcas Han de querer ir para la tienda Sí, man Ay, a la verga, Héctor, me caí, bájate Hay que comprar ataques Hay que comprar ataques Hay que comprar ataques Hay que ataque, lo que sea, UAV No, no tengo lámina Un ataque Gente, gente, aquí, güey Ya no hay UAV Gente, 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 gente Marca, ok, ¿azul? Sí Uno A ver ¿Para dónde te subiste, vato, tú? Aquí anda, güey, aquí anda Buena Toma, Héctor, que te vas a comprar Toma, Héctor Va No traigo sniper Es el pedo Ya lo vi Ya lo vi Le quité una placa, no más Toma Va, 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 va Va a la tienda, va a la tienda Va a la tienda Cuarto Buena Buenísimo Bengala ¿Quién la agarró? ¿Tú, Héctor? No, no, no Ahora eso no está No, no, ahora eso no está No, no, era Va cayendo otro Vento Buena, buena, buena Reírme, reírme La zona Con los zapatos Ni pedo Simón Trozo ahí todavía Que movernos junto con la zona, güey Simón Cierro ahí, mero Hay gente, 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 gente ¿Dónde? En la casa, güey En la casa de atrás Ah Tírale, tírale, tírale No, mire ahí, oh, bueno No, mire ahí Ahora sí voy a ocupar placa, pa Simón Te voy a tirar, te voy a tirar de este Te voy a tirar de este, cara Toma Ya lo salió, ya lo tiré, pa Ya, no, ni pedo Aquí debo explicar Ya ando bien plaqueado 12 Bien Traigo, venga, la, pa Simón Ok, tenés, cuidado Aquí tenés que ver De aquí, de esta parte que va De aquí, de esta parte que va Se saldrían de la casa, los vatos Era uno, nomás, ahí, güey Ok No traigo el sniper al tiro Y humos tampoco traigo Pero traigo caja de bala Ay, comparte, bueno Está lo duplicado, man Ah, no, sí traigo humo, güey Agarro Lo que no traigo son granadas Yo tampoco traigo granadas Ahí me dice para poner la caja Sí lo vi, Héctor, sí lo vi Sí lo vi, sí lo vi Déjalo que se mueva Más importante los de abajo, Héctor, vente Más importante los de abajo, Héctor, vente Viene full team, güey, viene full team Ataque, ataque, ataque Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Vamos con donde vimos al Simón, al que estaba solo Vamos con él mejor Píralo Píralo Estación de suministro Sebiliriz en campo No lo compro 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 Ike, up Ataque, up No, no a No lo compro Ataque, up Ataque, up Ataque, up Ataque, up a la derecha a la derecha hay gente ahi me droga enfrente re matado Me dejó tocado Te voy a liberar que viva Ya no trae a bomba yo, wey 158 puntos Un lugar, wey Si, wey Ah, revivi, mamon ¿Estoy vivo? No sé, wey Fíjate en el aire, fíjate en el aire No, pues si me estaban disparando, wey Fíjate viendo Fíjate viendo Si Si, vi, wey Oye, pinche zona fea, wey Si, wey, cerró de la verga, wey Cuando estábamos apareciendo y terminando Nos terminó vos cagando el palo al final, wey Si Es que si era por izquierda Pa' chingarlos de arriba Pues íbamos a tener altura nosotros Si, wey Si, wey Si 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 Si